El 19 de marzo, 5,046 atletas retaron sus límites en el Maratón CAF Caracas 2023. El entrenamiento los ayudó a conquistar cada kilómetro. La pasión y disciplina los motivó en cada pisada. Y el ánimo de toda una ciudad los alentó hasta la meta. El brasileño Justino da Silva alcanzó el primer lugar de los 42 kilómetros al completarlo en tan solo 2 horas y 16 minutos, consiguiendo romper el récord del maratón por más de 2 minutos. Mientras que la venezolana Magaly García fue la primera mujer en terminar el maratón en 2 horas y 36 minutos. Con ese tiempo, batió el récord nacional en la categoría femenina. En la carrera de 21 kilómetros, el colombiano José González obtuvo el primer lugar masculino con un tiempo de 1 hora y 3 minutos, imponiendo un nuevo récord del evento. Y la venezolana Jocelyn Brea rompió el récord nacional, alzándose con la victoria con un tiempo de 1 hora y 13 minutos. Y en la categoría de 21K, silla de ruedas, el venezolano Juan Valladares obtuvo el primer lugar por quinta vez en la categoría masculina, registrando un tiempo de 53 minutos. Mientras que la venezolana Jenny Rusa logró el sitial de honor con un tiempo de 1 hora y 41 minutos. Felicidades a todos por alcanzar el triunfo. Y un aplauso lleno de orgullo y gratitud para los más de 5.000 corredores que con toda su energía fueron los protagonistas del Maratón CAF Caracas 2023.